Tienes raíces buscar, otros matices, ¿por qué te imaginiste? ¡Suscríbete al canal! 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 Comencé a trabajar con óleos Y esto era un dibujo que había hecho hace algunos años Se llama el eyaculador de flores Y quise hacerla ahora como en tela en un formato más grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!